Hola chicos y chicas, bienvenidos a este video, y no, no es un iceberg como tal, es un especial de una nueva etapa del canal, 200 suscriptores, y la hemos conseguido hoy, 23 de julio. Les quiero decir las gracias por su apoyo ya que los he obtenido en solo 10 días, lo cual fue muy rápido. Y por cierto, gracias por 14 mil visitas en el iceberg de las apps desaparecidas. Y como este es un especial, quiero que me pregunten cosas y yo las voy a responder, recuerda que no puede ser nada personal, como mi nombre, dirección, etc. Ya que no quiero doxearme yo mismo. Ah, y voy a responder las preguntas, pero voy a tachar el icono y el nombre de vuestros canales, para proteger su privacidad. Va a terminar en 2 días, y voy a responder sus preguntas cuando esté listo el video. Gracias.